ubican el dicho todos los caminos llevan a roma pues en guadalajara todos los caminos llevan pero a la catedral no sé por qué en todos los vídeos siempre terminó aquí qué pedo no es queja sólo está raro hola amigos ahora estamos aquí en la calle que se llama hidalgo aquí en guadalajara bueno creo que aquí es apopan no estoy seguro pero aquí inauguraron este carril que se llama bus bici que es para es como en el df que puede ir solamente el camión que es tipo macrobús y puede ir bicicletas patinetas corriendo puede hacer lo que quieras menos carros y motos se supone entonces vamos a grabar el vídeo que este vídeo lo estaba grabando lo he estado queriendo grabar desde hace un chingo pero no me animaba y ahora vamos a aprovechar que había vía recreativa pues para venir a grabarlo entonces vamos a darnos una vuelta vengo disfrazado igual que entonces vamos a ir a una vuelta vamos a ver qué tal está cuántos camiones pasan ahora que es domingo y los invito si no han ido todavía los invito a que vayan a la página web la voy a poner aquí abajo ahí voy a hablar un poco más voy a hacer un blog sobre este tema donde voy a dar mi opinión un poquito más personal pero aquí en este vídeo nada más vamos a ver como si se ve chido y no sé vamos a hacer sus comitas ya saben que yo no planeo nada ni siquiera sé lo que estoy diciendo entonces ahorita vamos a ver qué se nos ocurre grabar y qué se nos ocurre decir ah ya hable mucho vamos a ver no 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 bueno y lo primero lo primero que notamos aquí porque literal ahí empieza donde estábamos grabando es que la gente no sabe mucha gente no sabe que esto es exclusivo y ya que están aquí ya como que se dan cosas de tal entonces se puede se puede convertir un poco peligroso pues a los carros les vale madre y hosteleras entonces sí mucho cuidado en ese punto paraditas de camión chingonas mi bici queda aquí luego luego de las situaciones no manches vale mucho la pena eh sí Gracias por ver el video. Está muy a gusto realmente de mí por aquí, recorrimos un chingo de kilómetros en unos minutitos, pero no, no dejo de sentir la neta como que alguien me va a atropellar, es ese sentimiento con... ¡Pinche aire! Venimos demasiado rápido. Tengo el sentimiento constante de que un puto carro se va a meter, va a dar vuelta y es pues porque aquí va a la cara de plano, no hay cultura para nada. Entonces sí tienes que estar con el pinche pendiente cada rato, estar volteando, estar viendo para los lados y pues no, de mi parte no andas tan a gusto. Pero, si ya estás un poquito más confiado o no te importa tanto, la verdad es que puedes llegar muy rápido por aquí a todos lados. Y bueno, ya mi opinión un poco personal, lo que yo siento es que no estamos listos, esta ciudad no está lista para este tipo de proyectos. Entonces, más bien deben hacer un poquito más de ciclovías primero y primero castigar a los automovilistas, a los camioneros, a los taxistas, a los ubers y también a los que andamos en bici y en longboard enseñarnos a convivir. Entonces, lo que hicieron aquí fue dar un espacio para nosotros, lo cual aprecio mucho y está muy chido, pero quitaron espacio para los coches y eso no se puede hacer. O sea, está bien, está bien, queremos más espacios para patinar, para andar en bici, queremos que más gente se sume a esta iniciativa, a la filosofía No Break, pero al mismo tiempo los coches también son necesarios y no podemos quitarles espacio. Y lo que yo opino es, cuando le quitas espacio a los coches, lo único que haces es ponerte en peligro a ti también, porque los, ¿cómo se llaman? Los carriles quedaron demasiado angostos. Entonces, puede ocasionar un choque o que den vuelta sin fijarse y lo hacen. Entonces, bueno, esa es mi opinión, los invito a que se metan al bici. Para la gente, para toda la gente que dice que las ciclovías y los carriles exclusivos para la bici no se usan, déjenme decirles que en un ratito que llevamos aquí hemos visto una bici tras otra. Y eso que la ciclovía es hoy, o sea, y eso que la gente realmente se va por la, por la ciclo, se me olvidó el nombre, por la vía recreativa. Hoy en domingo la gente prefiere irse por la vía y aún así sí están usando esta calle. Y también los domingos no hay tanta gente que se vaya a trabajar en bicicleta, entonces aún así esto la usan mucha gente. No, no te deberías quejar por algo que le beneficie a muchísima, muchísima gente en la ciudad. Y bueno, fuera de hablar negatividad diario, que ya es lo que me caracteriza, vamos a hablar de lo perrón que está andar por aquí. Porque aquí justamente en esta calle, aparte de que está bien arbolada, miren. Está muy fresca, está agradable y tiene edificios muy perrones. Tiene una arquitectura muy chida, un poco descuidada, pero aún así no deja de estar muy chida. ¿Saben qué es lo que está raro? Que llevamos un buen rato aquí y no ha pasado ni una vez el pinche camión. Eso da como mala espina, ¿no? Cuidado. Está muy amplio para bicicleta, está muy a gusto, pero la verdad yo también tengo ese sentimiento de que en cualquier momento un carro va a dar vuelta, se va a ir por el carril donde yo voy. O que algo va a pasar. No se va a atravesar, sí, pero en general está padre la sombra que da, está súper padre. Sí, la sombra, chequen esto. Saludos, hola Brakes. Lo que me caga a mí de los automovilistas es que no pueden frenar. Un pinche segundo que frenen, para ellos es lo peor que puede pasar. Entonces si tú como carro vas a dar vuelta, te pitan. Y si tú como bici vas a dar vuelta, te echan el carro encima. Entonces, no mames. Y aquí justamente llegamos al final, aquí donde empieza el desnivel de Hidalgo, no sé si lo ubiquen. Aquí es donde termina. Y... Y estuvo muy chido, la verdad llegamos muy rápido, ¿cuánto tiempo vamos a hacer? No sé cuánto tiempo hicimos, pero estuvo muy, muy rápido. Y ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Fue un video muy corto, ahorita vamos a venir aquí a comprar baratojas chinas. Los invito a que visiten la nueva página web de No Brakes, hay muchas cosas muy interesantes. La comunidad de No Brakes, ahí está. Todo el club, un nuevo club. Y muchas cosas muy perronas. Nos vemos en este video y después de eso nos vemos en el próximo video. Y después en el próximo video, ya nos vamos a ir toda la vida. Suscríbanse y nos vemos luego. ¡Suscríbanse y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbanse y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbanse y nos vemos!